bueno y tenemos aquí lo que es este nuevo vídeo donde vamos a explicarle paso a paso de cómo recuperar tu dispositivo sin necesidad de utilizar la pc, lo primero que vamos a hacer es darle el recorrido para que puedan ver que el dispositivo tiene lo que es una fuente de gmail y el bloqueo de pantalla, para poder entrar al dispositivo vamos a utilizar lo que es una SIM card bloqueada con código PIN, luego de haber bloqueado la SIM card con ese código vamos a ingresarla, luego que se bloquee la pantalla vamos a retirarla, luego vamos a bajar las notificaciones, bajamos las notificaciones le damos a la tuerquita, ahora vamos a buscar la opción de aplicaciones, seleccionamos aplicaciones y nos llevaría donde están todas las aplicaciones, le damos donde dice administrar aplicaciones y aquí vamos a buscar youtube, escribimos youtube, seleccionamos youtube, le damos notificaciones, le damos a la última opción, ajustes adicionales, le damos donde dice acerca de, luego la opción que dice youtube y nos llevaría a este apartado, le damos donde dice ver más, le seleccionamos google chrome, le damos usar 50 y aquí vamos a escribir de ibisell, vamos a escribir de ibisell y le damos en búsqueda y nos saldría de primera opción, vamos a darle en búsqueda, aquí nos va a aparecer, vamos a darle clic, luego nos llevaría lo que es a la página oficial, le damos aquí en aceptar, ahora vamos a buscar la entrada que dice apps de ibisell, esa es la entrada que vamos a seleccionar para poder que nos lleve lo que es a las siguientes configuraciones, luego de haberla seleccionado, vamos a ir a las últimas, a las últimas opción, los últimos, vamos a ir subiendo, vamos a las últimas y vamos a seleccionar esta opción que aparece aquí, donde nos aparece esta opción app head, esto es la que vamos a seleccionar, nos llevaría lo que es a la aplicación, estando ya aquí, vamos a darle aquí en omitir, luego aquí en la búsqueda vamos a escribir lo que es launcher, vamos a escribir activity, pueden escribir activity también, aquí seleccionamos y ahora nos va a salir la opción que sería la tercera, le vamos a dar en instalar, luego que termine de instalar correctamente, le vamos a dar ahora en abrir, estando aquí en abrir, vamos a buscar la siguiente opción que sería segundo espacio, le damos en búsqueda, vamos a terminarlo de escribir, luego le damos en búsqueda y nos saldría estas opciones, vamos a volverle a escribir que no estaba escribiendo, listo, vamos a darle aquí a la cuarta opción, esta que dice componentes y aquí vamos a seleccionar la segunda opción, seleccionamos la segunda opción y aquí nos llevaría lo que es a este apartado, le damos en activar, bueno esperamos unos segundos hasta que cargue por completo, vamos a esperar, esperamos, luego nos llevaría lo que es a este apartado, ya estando aquí en este apartado, vamos a seleccionar en continuar, luego seleccionamos la segunda opción, ahora le damos en continuar nuevamente, le damos aquí en saltar y ya tendríamos nuestro dispositivo totalmente listo, casi listo pues, ahora va a cargar aquí, cuando ya cargue y nos lleve a inicio, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a reiniciar el dispositivo, lo reiniciamos, cuando ya reinicie por completo, cuando ya reinicie y nos lleve lo que es a inicio nuevamente, ya tendríamos nuestro dispositivo listo para poderlo usar, pero siempre recomendamos restablecerlo para que se quede libre de errores.